Siento ya el apoyo, siento que ya viene el despertar, veo el brillo de la esperanza de que esto va a cambiar. Les vengo a decir tres cosas. Quiero, puedo y debo. Quiero estar en la primera línea de batalla. Para cambiar de rumbo a México y para sacar a quienes lo están destruyendo. Siento parte de la construcción de las principales instituciones modernas del país. Del INE, del INAI, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del INEGI, del Coneval, de la Comisión Federal de Competencia Económica, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ténganme confianza. Puedo, con la experiencia que quiero aportar, con toda mi capacidad, con toda la formación que tengo. Puedo, porque además voy arriba en las encuestas. Tengo esa responsabilidad y debo, porque se lo debo a México, a mi patria. Debo buscar ese cambio del país. Podemos, debemos y queremos, todos y todas. Somos más los que queremos cambiar a México. La unidad sí nos va a dar esa fuerza que necesitamos para ganar. Ustedes estén unidos. Y me cargo del resto. Muchas gracias y que Dios bendiga a todas, a todos ustedes y a sus familias. Gracias, gracias y más gracias. ¡Facción Nacional! ¡Facción Nacional! ¡Facción Nacional!